Ceremonia de ascensos, adelante. Nos ha tocado enfrentarlo como corresponde, nos ha tocado arriesgarlo todo y no ha sido fácil porque han habido consecuencias y lo sabíamos que iban a haber. Pero hoy Honduras no fue ejemplo en la región de avance en materia de seguridad, en haber reducido en más de un 50% los homicidios, en más de un 90% los secuestros, si no hubiéramos contado con los militares en las tareas de seguridad. Y cito las palabras de mi general Aguilar Morán, que está aquí con nosotros. Dijo un día, la Policía Nacional no sería lo que es si la hermana institución Fuerzas Armadas no nos hubiera acompañado. De eso se trata. Y lo menos que podemos hacer los hondureños es recompensar, es atender al soldado, al policía, al bombero, al miembro de COPECO que está dispuesto a arriesgarlo todo hasta la vida por el resto del pueblo hondureño. Por eso hoy comienza... ...por lo menos y que eso nunca se vuelva a perder. Igual para los oficiales de las otras instituciones que lo arriesgan todo, yo quiero pedirles hoy a los miembros, a los afiliados de IPM, de INJUPEN e INPREMA, aprovechen este esquema que hemos trabajado de alivio de deuda, no solamente para salir de la central de riesgos en la parte negativa y pasar a la categoría uno de buenos pagadores, sino que yo quiero que quien no se haya hecho de su casa todavía, se haga de su casa o mejore la que ya tiene, porque eso es lo que uno por lo menos quisiera dejarle a sus hijos, a su esposa, a su compañera, si Dios se lo lleva en cualquier momento. No podemos ser egoístas al resto de los hondureños, sino más bien ser agradecidos y generosos para quienes han tomado la decisión de darlo todo por el resto del pueblo hondureño. Hoy también ya es público una decisión que hemos venido analizando y que ayer se la comuniqué a la Junta de Comandantes en función de las conversaciones que hemos tenido con ellos. no es fácil tomar la decisión de quien es el líder, el primer soldado activo de las Fuerzas Armadas ante tanto liderazgo, no ha sido fácil, pero solo hay una posición y le he solicitado al general Tito Livio Moreno Cuello, que una vez que abaquen sus funciones, el general Ponce Fonseca sea él quien me acompañe en el liderazgo del primer soldado activo de las Fuerzas Armadas. En la ceremonia que estamos, estamos observando precisamente estos actos en donde se está realizando la ceremonia de ascensos en las Fuerzas Armadas de Honduras. Recordemos también que ya hay un nuevo jefe de división y también se habla de la posibilidad de que el miembro de la institución obtenga ahora préstamos para vivienda. Muchos de los soldados de nuestras Fuerzas Armadas no tienen vivienda aquí y esa es una buena prevenida que se le está realizando por exponer su vida precisamente en el área de la defensa de la soberanía nacional y de la seguridad de las personas. Lucía Zúñiga, tenemos visitas.